La última vez en GTA San Andreas, vimos muchos trucos perrones que vi que les gustó mucho, así que, yo, XMS World, he decidido en sacar la segunda parte de, trucos para el GTA San Andreas 2.0 parte 2 Espero que os guste el video de ser así, necesito que hagas 3 cosas, dar like a la parte 1, 2 suscribirse a mi canal y 3 activar la campanita para que, Youtube, te notifique cuando suba un, nuevo video y, bueno dicho todo esto vamos a comenzar con este top de, trucos para el GTA San Andreas parte 2 No me pregunten porque estoy vestido así, este es el truco número 1 lo que hace este truco es, cambiará a todos los peatones y coches por, payasos, así como lo oyeron, todos los coches y peatones serán cambiados por coches de helados o de comida y peatones de restaurantes Ay esta vestimenta CJ la tendrá al activar el truco pero tranquilo eso se arregla cargando la partida, mejor cambio al traje del canal ya que, me siento muy incomodo jaja pasemos con el siguiente truco chingón Bueno el segundo que vamos a hablar es de, reclutar personas, su función es igual a la de los familias, te permitirá reclutar a, cualquier peatón que pase por la calle, fíjense bien Jaja, igual a la de los familias, te puede ayudar en peleas contra policías o en guerras de bandas o también te pueden servir para acompañarte al puticlub cuando necesites compañía Jajajaja mentira, bueno pasemos con el siguiente truco chingón Bueno el tercero que vamos a hablar es de, generar jetpacks, lo que consiste este truco es, generarte un jetpack para que lo uses, y no tengas que esperar hasta la mission gringo para usarlo Fíjense que lo puedo usar y todo sin ningún problema, ahora podrás recorrer el mapa sin ningún problema, pondré música chingona para que no se aburran Ajá es también fumado este truco Bueno pasemos con el siguiente El cuarto que vamos a hablar es de un arma de destrucción para San Andreas, es nada más y nada menos que, el tankerino Exacto, este truco nos permitirá spawnear un tankerino para hacer lo que se nos de la pinche gana Fíjense que funciona y todo, es similar, al truco del jetpack pero más destructivo, solo mírenlo Fíjense que funciona y todo, es decir, el tankerino para hacer lo que se nos de la pinche gana Música 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 jaja está hostioso bueno pasemos con el último de este gran top bueno el último truco de este video es hiper velocidad lo que consiste es que a nuestro queridísimo amigo CJ le agarrar a la hiperactividad y correrá el doble de rápido y todo a su alrededor avanzará más rápido nos puede servir para speedruns y listo bueno ahora el resto será relleno y disfruten este mini gameplay de 6 minutos de conquistando san fiero con el rino disfruten y y ¡Gracias a todos! 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 ¡Gracias a todos!